Algunos de ustedes que están bajo tierra nunca se dieron cuenta de su muerte y hoy venimos a decirles que si no pueden salir de estas paredes es porque están muertos y los que ya saben que están muertos y quieran decirle algo a alguien son libres de hacerlo con nosotros, de contactarnos si hay algún demonio, si hay algún espectro, si hay algún descarnado si hay algún recolector esta caja ahora es el mismo toque, primero fue acá, luego fue allá y ahora es acá vamos a darle por acá entonces si, Clemente Monroy muchas gracias para quien guste ser contactado Mr. Streben, Free Fire Hola Nancy Hola ya me andaba cayendo saluditos a los que se van conectando muy buenas noches saluditos a los que salieras que salieron imiento lean Cuidado que no caes, ya me andaba cayendo Ya tengo los caminos Ay, arrastraron algo Escuché como que arrastraron algo ¿Viste? ¿Se puede entrar? ¿No escucharon una? ¿No escucharon una? ¿No escucharon una? ¿No escucharon una? ¿Tiene la coche? ¿Sí? ¿No escucharon una? Yo no puedo correr así que yo me voy quedito ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo me voy quedito ¿Qué fue eso? Yo me voy quedito ¿Qué fue eso? Destruyó todo, ¿eh? ¿Sí? 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 No, ya, 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 ya Es una cabecita Es una cabecita Es una cabecita ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? No ¿Es un ojo? ¿Qué? 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 ¿1, 136? ¿1, 138? ¿Acuérdense de mí? ¿1, 136? ¿Yo? Uno treinta y ocho, acuérdense de mil... Treinta y seis, yo. Uno treinta y ocho, acuérdense de mil... Treinta y seis, yo. Uno treinta y ocho, acuérdense de mil... ¿O de mil mostambre? Para esto. ¡Cucha! ¡Uy, mamá! ¡Má! 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 ¡Uy, mamá! ¡Apo! ¡Ay, yo me voy a dar cosa! ¡Mete el celular ahí! Este mete la lámpara, mamá. ¿Oleó el celular ahí? Este mete la lámpara, mamá. ¿Oleó el celular ahí? Este mete la lámpara, mamá. ¿Oleó el celular ahí? Este mete la lámpara, mamá. ¿Oleó el celular ahí? Voy a cortar en dos minutos Se va a despedir el buen amigo Alex Muchas gracias Omar por haber invitado En esta En esta ocasión En esta operación y pues bueno Urbex Paranormal en Facebook Y en Youtube Marta Rocha muchas gracias Este amigo Gracias Omar Urbex Paranormal y tus redes No pues mis redes Están muy arañadas por ahí Poltergeist Irapuato en Facebook Poltergeist Oficial en Instagram y Youtube Y YouNow también Y Tic Tac Gracias Omar Muchísimas gracias mi hermano La verdad es que yo me siento muy muy cansado Me empecé a sentir un poquito Muy pesado del cuerpo Entonces decidí Sentarme un poco a descansar Y la verdad ahorita me siento muy Pero muy muy pesado Que buena experiencia aquí Hay que regresar Hay que regresar aquí A las 8 de la noche Para irnos a las 11 Fácil Yo los espero Yo los espero con sus likes Tenemos mil y tenemos 800 conectados A mi no les gusta mi transmisión Que triste Bueno muchas gracias Alex Ok Gracias Y se pueden ir algún día Kilómetro 21 Ya fuimos Bueno yo ya fui Nada más estoy esperando Que lo abran después de Agosto o Septiembre Ya por ahí tenemos algo planeado Ya tenemos ahí algo planeado Muchas gracias a todos Cuídense mucho Y acá Cabrón ¿Es carro? Es una lámina Es una lámina Es acá ¿Va? ¿Pegaron? Sí Primero se escuchó ayer Y luego fue acá Fuera de la lámina Y le hicieron Tatate Tatate Gracias a todos Gracias Bueno muchísimas gracias Señores Vamos a despedirnos de acá Omar Señores Mi nombre es Dani Sánchez Iván López Omar Cruz Urbex Paranormal Y yo Paco Medrano Nosotros somos Poltre La Puerta Aló Aló Desconocido Muchísimas gracias a ustedes